Nuestra historia comenzó hace muchos años, años en los que fuiste clave, para ayudarnos a alimentar al mundo con el mejor salmón. Cuando nos conocimos, todo funcionaba distinto, artesanalmente, y no existía la actual tecnología. Esa que hoy nos permite salir de los lagos de Chile, para no volver jamás. Nos vamos muy agradecidos. Multiexport Foods, por un futuro más sustentable. Multiexport Foods, por un futuro más sustentable.